Gracias amigos, tenemos más información de último minuto, noticias internacionales sobre lo que estaría planificando Rusia a través de Nicolás Maduro, Venezuela, Cuba y América Latina. Mucha atención, Maduro ha cruzado la línea roja, revelaron ya planes militares que involucran a la Marina rusa. Rusia se empeña en legitimar dictaduras como la de Díaz-Canel, Maduro y por supuesto también ahora en Nicaragua. Ellos por supuesto estarían revelando planes militares en América Latina y mientras tanto estamos viendo que Estados Unidos va a activar una especie de ley del talión ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca poco aprieta. En este momento Rusia estaría tratando de ver cómo pide ayuda o cómo trata de controlar a Nicaragua, Cuba y Venezuela preparándose para un inminente conflicto ya que todavía están estudiando una propuesta que le hizo Estados Unidos y la OTAN a Rusia por la cual ya casi la han rechazado pero todavía dicen que la están leyendo. Y por supuesto Rusia anunció que va a reforzar la cooperación técnico militar con las dictaduras de la isla de La Habana, Venezuela y Nicaragua. Venezuela. Eso no es poca cosa que 100 naciones del mundo han condenado ya al régimen de Nicolás Maduro por violaciones de los derechos humanos. Y por supuesto ahora vemos que Maduro también estaría ayudando y participando. No le queda de otra para recibir también a la marina rusa, ¿verdad? Mientras que Francia y Alemania tratan de sentar a la gente de Ucrania con Rusia, mientras que Estados Unidos sigue con el envío de armamento a varios lugares. Pero claro, recordemos que Estados Unidos no depende del gas ruso, pero Alemania y Francia sí. Así que el conflicto les afectaría mucho más por la proximidad y por eso es que ellos estarían haciendo algo de eso. Pero mientras tanto Vladimir Putin acordó con los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua desarrollar asociaciones en una variedad de áreas, incluida la colaboración militar. Así lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov. Lavrov, por supuesto, que ha estado hablando con Anthony Blinken. Parece que ha sido por gusto. Ellos continúan. Mucha gente dice que esto es más que nada como un conflicto frío, ¿verdad? Que no se van a atrever a hacer más de cuatro cosas. Pero ese no es el asunto. El asunto igual con la crisis de misiles que hubo en Cuba no llegó a suceder nada, pero estuvo muy cerca, ¿verdad? Ahora hay mucha más comunicación. Esa era la Unión Soviética, pero de todos modos nadie sabe lo que tiene Putin en la cabeza. Y por supuesto, mientras que están tratando de negociar algo, Putin está tratando de también empezar a tener algún tipo de bases militares en Nicaragua, en Cuba y ya las que tiene en Venezuela. Desde Venezuela sería el punto de partida. Lavrov, canciller de Rusia, informó que Putin había hablado ya con los tres líderes de estos países dictadores, ¿verdad? Para fortalecer su cooperación estratégica, pero se habla también del envío de la Marina Rusa. Parece que el plan de Putin, que lo ha revelado a propósito y él ha hecho todas estas comunicaciones a propósito para que vean que él está hablando. Ya habló con una llamada telefónica con Nicolás Maduro, otra con Díaz Canel y parece que hizo otra ya, ¿verdad? Con Nicaragua. Entonces, por supuesto, mantuvieron conversaciones con esos tres gobernantes dictadores. Dice que son muy cercanos y amistosos, ¿verdad? Y acordaron buscar profundizar una asociación estratégica, incluida las militares y técnicos militares. ¿Qué sucede? La Venezuela que dirige Nicolás Maduro es ya ahora un país satélite de Rusia y por eso, por ahora, Estados Unidos han visto que tienen que realizar y actuar decisivamente si Rusia despliega cualquier tipo de militares o de cualquier tipo de armamento en estos países, sobre todo en Venezuela. Ya lo dijo el embajador Vecchio en Estados Unidos, la inestabilidad del continente americano en la apuesta de Rusia contra los Estados Unidos y es algo que ha querido hacer Putin desde hace mucho tiempo y poco a poco. Ahora ha encontrado la manera para hacerla, pero los Estados Unidos ya le han dicho que pueden hacer no solamente algunas funciones y acciones militares, sino también hay sanciones muy fuertes, ¿verdad? Como no dejarlos utilizar el dólar, no dejarlos utilizar el swing, lo que se trata, lo que se usa para realizar transacciones internacionales. Y por supuesto, Rusia podría usar unas cosas parecidas que tiene China y que tiene otros países, pero básicamente esto sería algo muy grande, ¿verdad? Estas amenazas, advertencias que ha dado Joe Biden, ya las ha visto Lavrov y ellos dicen que la menosprecian un poco, pero lo que hacen es que se fortalecen un poco más, se llenan más de rabia y lo que hacen es que comienzan a hacer movimientos militares. Ya se sabe que incluso en la frontera de Venezuela ya habrían rusos que están tratando de ayudar también, soldados rusos que están tratando de ayudar a Nicolás Maduro mientras tanto, y eso es para continuar con la dictadura de Maduro por lo menos, mientras que todavía le son bastante útil, ¿verdad? La inestabilidad política y social en todo el continente está ahora mismo a cargo de una apuesta de Rusia frente a los Estados Unidos. Rusia estudia con cero optimismo la respuesta de Estados Unidos a sus demandas de seguridad, sobre todo en lo de la OTAN, que no quieren que llegue a Ucrania, por supuesto, pero no hay motivos para el optimismo, lo dijo hoy el portavoz del Kremlin, ¿verdad? Así que esto por ahora está todavía como que no ha pasado nada, la parte diplomática no ha logrado nada y por supuesto que se podría esperar algún tipo de respuesta militar en cualquier momento, ¿verdad? Ya saben, por ejemplo, que la OTAN, o sea, que no quieren que la OTAN se expanda, ¿verdad? Ni siquiera a Ucrania ni nada más. Ucrania dice que ellos tienen derecho a estar en la OTAN, pero ya vemos que esto es algo que molesta mucho a Rusia y según Rusia se han incumplido muchos acuerdos por parte de Occidente y de los Estados Unidos. Dice que Lavrov adelantó que Rusia estaría enviando en breve varias reclamaciones por escrito a todos los países occidentales por su incumplimiento en los acuerdos suscritos en lo que sería la Organización de la Seguridad y la Cooperación Europa. Estamos hablando de las declaraciones de Estambul, ¿verdad? Y de Astana sobre la seguridad, pero por supuesto hay muchos recursos legales y diplomáticos y por supuesto ellos creen tener el derecho de poder intervenir Ucrania y ahora mismo Rusia no parece que no va a aceptar otra cosa que no sea, o sea, ninguna otra negativa y los Estados Unidos por supuesto que no lo va a aceptar tampoco la Unión Europea. Por ahora lo que están utilizando es que Putin estaría sin prisas, pero tampoco está haciendo pausa. Él sigue enviando todos estos militares. La Marina Rusa va a zarpar para estos países y cuando se encuentren entonces, porque estarán en aguas internacionales, pero cuando se encuentren entonces con algún buque o algún avión de Estados Unidos, veremos cómo responde el Kremlin, ¿verdad? Porque ellos han descartado una reacción inmediata, pero se está viendo que por ahora se están dando ya movimiento. Ellos dicen que los documentos lo tiene ahora, ¿verdad? El presidente, que hay que analizar cada cosa, pero que no van a darse prisa. Pero mientras tanto siguen las consultas y está el Ministerio de Defensa de Rusia que estaría por supuesto decidiendo los próximos pasos. Por ahora ya se ha dicho, Venezuela sería el principal punto para Rusia. Es el principal de los tres puntos, ¿verdad? Porque Nicolás Maduro ya no tiene nada que perder y por supuesto que debe demasiado. Cuba, sin embargo, también se mantiene un poco neutral porque ellos también dependen mucho de Rusia y Nicaragua simplemente siguen el juego. El juego aquí es que Putin no sabe si realmente, cómo va a responder los Estados Unidos, sobre todo porque ya han dicho que si se requiere algún tipo de acción o de defensa, sería más fácil derrocar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores que tener una pelea con Rusia en aguas occidentales. Maduro ha cruzado la línea roja ahora que se revelan los planes militares con la Marina Rusa. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.